Música Contumo koudado, ta hebi yeko sodane oto, angafalaka dundon, yekontumo udado Honto kido amonene, kobeka difadetemi, kuri angodrangali, angodaljano yurmi Hawa honto lansopulo, kido amonene, ko sati wamida yandama Yandikolitambitelang, kohonto rafuluerefi Pokaramo kowinda jabo, miartika wawi Yandiyo mewalu nantengu, wanataka alla, yandiyo mewalu nantengu Postulop, erebri ene anjara neoma Aisa tujalayo, eseregalifu koyombe Koninoto jala, gigolino yara jema Aisa tuteli, taukotivu api yaiton ngeukavera Andikido wankabende, kusatio, ene elemi achata Yandikoli wola nolangu, komi waulikomu Yandikoli ala nolangu Koba ile minantatafu, honto kido amonene, ene eleme olorama Yadu ino uwa bigi, yadu ino waiwa maide Ti amari iza zake, inanyende foto ya Ah, ya, 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 ya Fale, ufale ma, kori pwantata, humijama, kori indayinata Kongol mapale ma, asadibe wulata Ta hebi heko wanejauti Ta hebi heko wanejauti Wo angapala kadu Kontumo koudaro Ta hebi heko sodaneoto Angapala kadu ndo Eko ntumo udaro Gongamada, gongamada Ilele miro yaudiri Miya utirali, buonu gongi kene La diso kambia Gongamada, airubana takala Ela zibura ima Hei murtani Gongamada Kwa ni pinta Senegalion Yandi kwa ni wala lala Gongamada, gongamada Mastire E Senegal fo koyombe Taw pinta yo Ejaja pinta pongo Nisee fo koyombe Be miseria meyantikoni ¡Suscríbete! 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 Mboka di wali, wau lute, mi wau la hala wote, ara o diabo dako, mboka di yang di dundon.